Bueno si este próximo video es para mi compadre Roberto que me pidió este corrido El corrido de Lucio Peña al estilo de los invasores de Nuevo León Un acordeón de Sol en el escala de Sol Vamos a ver como sale, como esta canción no me la... Ya la había tocado mucho tiempo atrás pero nunca la saqué exactamente así como lo tocan invasores Así que ahorita si se me dificulta un poquito pero ahí voy a tratar de hacer lo mejor para que salga Y para que ustedes la saquen quizás un poco mejor de lo que yo la puedo tocar Así va más o menos Tiempo normal y después lo voy a estar explicando los adornos de introducción y terminación en tiempo despacio La hora es donde me falla poquito O sea Ahí va así más o menos Otra vez de nuevo Ahí va más o menos Ahorita les voy a explicar espacio para que la agarren Puedo pasar todo el día aquí tratando de perfeccionar pero no tengo los dedos ahorita porque no la he ensayado bien Pero Voy a explicarlo ahorita despacio Vamos a ver Ahorita lo que es la introducción Es este Mayormente todo para afuera Lo comienza así Para adentro ahí Para afuera Ahorita lo que es la introducción Aquí en esta te quedas y le puchas para adentro Pero es una acción rápida Aquí también Chequen como le estoy aquí Aquí se dan cuenta si estoy empujando o jalando en caso de que se me pase No voy a avisarles ¡Gracias! 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 Otra vez ¡Gracias! 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 Así más o menos Y pues ¡Gracias! ¡Gracias! Peque está aquí E ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuarta y última parte Vamos a escuchar esa parte A veces la estoy sacando bien ahí Sí, ahí va Así va Llegaba peña sonriente Llegaba peña Llegaba peña Llegaba peña Llegaba peña Llegaba peña Llegaba peña Claro, sí, ahí va Vamos ¡Suscríbete! Así va más o menos la introducción Tarde ya como 15 minutos Pero ahí la llevo Vamos a ver Ahora es la segunda Este está un poquito más fácil Este va así Este no estoy haciendo nada todavía Estoy picando nomás con este Y con este Ahí va ese adorno O un adorno más Y ese adorno que hizo ahí Pues ese es el que ya sabemos Este es el mismo de la El de la introducción Nomás tiene una poquita cosa de diferencia Pero pueden usar el mismo Es la única diferencia que hace En vez de hacer Repite otra vez el de segunda Y luego se va Hace una preparación Y luego se va a hacer Eso va a hacer Vamos a hacerlo más despacio Porque esa Yo la tengo Pero no Nada va No 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 ¡Suscríbete! 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 Después de hacer un adorno de tercera Venga las coleaderas ¡Me gustan las coleaderas! ¡Gracias! Puro para adentro Se me hace difícil hacerlo despacio, pero es más o menos el... Me gusta las carreras de caballo y ahorita hace lo mismo, pero para adentro en el tono es... En el primero Las carreras de caballo Es lo mismo Después lo demás se repite en la introducción y después la terminación es así Puro para adentro Y es todo, espero que les haya ayudado, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!